Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas a todos los culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de la situación de nuestro querido Barça Como sabemos el club pues hace pocos años estaba en las manos del peor presidente de la historia del club José María Bartomeu Prácticamente ha destrozado con sus gestiones nefastas a la entidad Derochando dinero pues en jugadores o en fichajes de mierda pues como fichajes de Coutinho 160 millones de euros, fichajes de Ousmane Dembélé, 140 millones Fichajes de comisiones como Malcom, 60 millones de euros Pagando a Messi 70 millones de euros netos Pagando a Luis Suárez 50 millones netos Pagando a Busquets 30 millones netos Y pagando también a defensas como Gerard Piqué Que llevaba 3 años arrastrándose tal cual en el campo Pues prácticamente unos 40 millones al año Y no le bastaba con eso pues dos meses antes de ir Renovó a troncos como Lenglet y Frenkie de Jong Con contratos largos, 2027, 2028 Unos salarios que clubs como el Barça Que depende de los socios Pues no puede permitir Lenglet por ejemplo cobra 30 millones brutos al año Por ejemplo Y Frenkie de Jong pues estará pues en unos 20 millones casi netos al año Y eso naturalmente lo hizo con la intención de joder al club Y sobre todo a ya Laporta Que sabía perfectamente que iba a ganar las elecciones Porque el Antonio sabe perfectamente Que Laporta es el mejor presidente de la historia de nuestro querido club Efectivamente como sabemos Laporta ganó las elecciones No por Messi Como están vendiendo la caverna No con el abrazo al maniquí Que es falso Porque en ese vídeo solamente sale el vídeo de Laporta Abrazando al maniquí Todo el vídeo entero no es Laporta No solo Laporta abraza al maniquí Solo han abrazado los tres candidatos Víctor Font y Freysa Todos han abrazado al maniquí de Messi Todos han utilizado a Messi Como Barça para Para ganar las elecciones No solamente Laporta Lo que pasa que claro Se vende Que solo Laporta Ha ganado las elecciones Gracias a Messi Eso tampoco es cierto al 100% Laporta ha ganado las elecciones Porque dijo que iba a renovar a Messi Y lo quería renovar Tampoco era mentira Lo que pasa que en aquel entonces Los que mandaban en el Barcelona Los avalistas Son los que mandan en todos los clubs Los que ponen la pasta Son los que mandan en el Barça En el Madrid En el City Y en todos los clubs del mundo En aquel entonces Los que ponían la pasta Le han dicho a Laporta Si renuevas a Messi Nos retiramos Y dejamos con el agua aquí Y entonces sí que el club Va a desaparecer Y Laporta No tuvo más remedio Naturalmente Que no renovar a Messi Porque el Barça En aquel entonces No podía permitirse Pagar a Messi 30 millones netos Como pedía Messi Porque Messi como cobraba 70 millones Pues bajó el sueldo Obviamente A menos de la mitad Pero a 30 millones Netos tampoco El Barça podía pagar De hecho A día de hoy En Europa Salvo Kylian Mbappé Y pues Lewandowski No sé si Lewandowski llega Algunos dicen que llega A esa cifra Yo creo que no Lewandowski estará cobrando Unos 20 y pico millones Netos al año Que me parece también Una barbaridad Solo esos llegan A esa cifra Y el Barça Naturalmente Pues no podía pagar A Messi Esa cifra Es decir Que lo que están vendiendo Que Laporta Utilizó a Messi Pues tampoco Es cierto al 100% Porque todos Han utilizado a Messi Freixa Y Víctor Font Lo que pasa Que esos no han ganado Utilizando a Messi No han ganado Y Laporta ganó Porque es el mejor presidente En la historia del Barça Y a mí no me pagan Ni Laporta Ni nadie A mí me importan Tres cojones todos Quien me conoce bien Saben que yo no me caso Con nadie A mí lo que me importa Es el escudo Defender el escudo Porque cuando tuve que Que criticar a Laporta Lo hice Lo hice con Xavi Cuando rectificó a Xavi He dicho Laporta tiene que ir A la puta calle No puede seguir Laporta Están los vídeos ahí Cuando rectificó a Xavi Cometió el error De rectificar a un tenador Que ganó un ceroplete A dos excusas Dije Laporta tiene que estar En la puta calle No puede seguir Y están los vídeos ahí Porque siempre voy a defender Al Barça Y siempre intento ser Justo Con todos los culés Y con toda la gente En general Pero una cosa Es criticar a Laporta Cuando toca Y otra cosa Es echarle mierda Injustamente Yo como seguidor De redes sociales Estoy Alucinando Estoy flipando Con lo que estoy viendo En Youtube No solamente en Youtube Pero en Youtube sobre todo Teníamos la costumbre De quien se metía Con el Barcelona Y metía mierda Al Barça Eran cavernarios Estábamos acostumbrados Hace pocos años Que quien metía mierda Se metían con el Barça Quieren hacer daño al Barça A nivel informativo Porque Youtube Es un medio informativo De la hostia Eran del Madrid Eran cavernarios Pero últimamente Estoy viendo A supuestos Youtubers culés Con la Salen con la camiseta Del Barça Eh Supuestos culés Eh Muchos Youtubers Que lo que hacen Es echar mierda Al Barça Se dedican A echar Mierda Al club Y a la porta Y no quiero nombrar a nadie Porque jamás nombro a nadie Yo no doy publicidad a nadie Pero ustedes Que sabéis Eh O que mejor dicho Veis Youtube Pero sobre todo del Barça Seguramente Sabéis a quien me refiero Supuestos Youtubers Del Barça Falsos Que tienen más audiencia Del Madrid Que del Barça Que el 80% De su audiencia Son madridistas Es como ver A un partido político De la derecha Teniendo al 80% De sus votantes De izquierda Una cosa de locos No puede ser Una falsedad Tremenda O sea Venden al club Por dos mierdas De duros Ojalá fuese Por millones de euros Por pocos miles De euros De mierda Venden al club Están vendiendo al club Por pocas visitas Por pocos miles De euros Están vendiendo al club Y poniendo verde A la puerta Gente que cuando publica Un vídeo del Madrid Youtube es del Barça Y cuando publican Un vídeo hablando del Madrid Tienen más visitas Que cuando hablan Del mismo Barça Y salen con la camiseta Con la camiseta del Barça Con el escudo Son culés Y se dedican A rajar A sacar los trapos Sucios del club Y ahora Se están Se están dedicando A meterse con la puerta Que la puerta Nos está mintiendo Que la puerta Nos está mintiendo Nos está vendiendo La moto Está arruinando al club La puerta Que encontró al club Arruinado Arruinado Al borde De la desaparición Con el peor presidente De la historia Bartomeu Y lo salvó Si el club Está salvado Está salvado Los salarios Estaban aquí ¿Qué cojones Va a hacer la puerta? Cuando vino Y encontró Al Inglé 13 renovado Con 30 millones de ficha Encontró Al tronco De Frenkie de Jong renovado Con 60 millones de ficha Con contratos largos Hasta el 2027-2028 ¿Qué va a hacer la puerta? ¿Lo va a echar? ¿Qué va a hacer la puerta? Cuando encontró Al club Con una deuda Imaginable De 3.000 millones de euros Y ahora la ha reducido A menos de 1.000 ¿Que la puerta Se equivocó En algunas cosas? Pues claro Claro que sí Pero echar mierda Ahora mismo Con lo que ha hecho La puerta Que está haciendo Un estadio nuevo Un estadio nuevo Que va a ser El mejor estadio del mundo En 6 meses Estará abierto Que gracias A los fichajes Que hizo la puerta A Xavi ¿Eh? Eso va para los Para los palmeros de Xavi Que también insultaban A la puerta Cuando lo echó Que gracias A 300 millones Que gastó a Xavi El equipo No solamente Entró en Champions Sino que también Ganó la liga Porque Xavi Ganó la liga Con los fichajes Con Lewandowski Con Rafinha Con Christensen Con Ava Meijan Con etc Y eso lo hizo la puerta también Y ahora estamos echando A los leones A nuestro presi Que ha dejado Su salud Por el club A cambio de pocos euros Pocos miles de euros Merece la pena ¿Verdad? Vender el club Por pocos miles de euros ¿Eh? Por pocas visitas Que no son ni millones Ni nada Pocos miles de visitas Somos cules de verdad ¿Eh? Me da vergüenza A mí ya está Este oficio Ya me está dando vergüenza Y no descarto Y no descarto para nada Dejarlo Y tres años Y tres años Cobrando una millonada Sin jugar ¿Verdad? ¿Por pocos miles de euros? ¿Por pocos miles de euros? ¿De verdad? ¿Merece la pena? Atención Bombazo de última hora Una fuente deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que San Laporta Está hasta los cojones De las injustas Críticas que está recibiendo En estos últimos días Laporta Ya no puede más Está hasta los huevos Y piensa seriamente En convocar Elecciones Anticipadas En el próximo mes de septiembre Lo que no se sabe Si Laporta Presentará Su candidatura O no Si finalmente Convoca Elecciones Anticipadas En el próximo mes de septiembre Estaremos atentos A los acontecimientos Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi próximo vídeo Vamos Adiós 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 Adiós